Voy a cantar un corrido que lo dedico a todas ellas Llinas muchachas de ranques siempre bien vestidas como princesas Usan ropa ajustada, bien escotadas, atraen las miradas No son ninguna artista pero en sus terrenos son bien aflamadas Así son las princesas Tienen estilo elegante que hacen lucir importantes por su manera de ser Por donde quiera transitan en motos y en camionetas como se les puede ver Les gusta tomar una cana, les gusta calar la banda y que le toquen corridos Que le toquen las mafiosas, la niña más peligrosa, las princesas del camino Siempre visten a la moda en carros del año, anda navegando No ocupamos armas porque entre la bola se han tirado Tienen un porte elegante con un antivindaje en su mirada No les importa el dinero porque sus carteras están cargadas Así son las princesas Así son las princesas En los mochis se aprendean, en juliacán se pasean, en mazatana y descansan Si salen a trabajar, ellas saben negociar, nunca les temen a nada Le gusta la buena vida, le gusta la manicida, arman buenos cotorreos Y si se trata de acción, ellas son de lo mejor, discúlpenlas por favor Así son las princesas Así son las princesas Así son las princesas Tiene A A